Yo creo que es la primera. Pues yo creo que va a ser la tres, puede ser. Bueno, esto lo he acertado de chiripa, porque un caldo corto, no lo sé, que no es muy listo quizá, pero… Pues yo creo, fíjate, que va a ser la uno, marcar la carne, antes de asarla. Ah, pues mira, ya he aprendido una cosa hoy… La B, es la base además para muchas paellas y muchos platos, un buen fumet. Yo creo que va a ser la B. Bien, también de chiripa, pero… Sabía que Juliana no era, pero esa… La A, por ejemplo, puede ser… Bien, es que ya te he dicho que… En fin… Tengo aquí un espíritu de la gastronomía que me va chivando al oído. No tenía ni idea, te lo he dicho un poco a voleo. No, no me han pasado el cuestionario, pero… No lo sé, me imagino que también desechando, ¿no? Desechando posibilidades, sabía que alguna no era, pero… Navarra no, esto es canario. Es, además, uno de los emblemas fundamentales de la gastronomía canaria, ¿no? Y mi madre me lo daba de pequeño, de vez en cuando, sí, sí, y yo soy de Valladolid, no soy canario, pero… Fíjate. Yo creo que va a ser la B, ¿correcto? Sí, más o menos me la podía imaginar. Confitado, ¿no? ¡Bien! La… No, una tapa típica de Huelva, ¿no? Vaya, lo tendré que probar para que se me quede ya grabado. No, 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 no lo sabía, no lo he probado nunca, entonces no se me ha quedado. No, 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 no. No, 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 no . Gracias por ver el video.